Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres, yo me la mía Espero que nadie sepa ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, Mike, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme, ¿tú qué prefieres? Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo digo en las miles que tengo, porque Mami, esto es único en lo único Que no están del cúnico Muevo por presumirte y tomar fotos en público Que los momentos pasen, pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitos, que al parecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espante los culitos Por eso es que prefieres que seamos noviecitos Quieres tenerlo escondido Y todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, Mike, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme lo que prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo digo en las miles que tengo, porque Para nadie es un secreto Tenemos un decreto a tu lado y yo a mi lado Pero es una falta de respeto Que no sabemos que nos cojamos y no quedemos en la quema Cuando lo normal es que tú te vayas después de este polvo Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio Nos decimos te amo cuando nos pasamos de trago Pero borracho nadie miente y me parece extraño Que yo tengo fantasía contigo y que tú conmigo Piensa en lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo que se siente beba Salta y sé quien pueda Porque aunque te quiera Mami, lo que piensas no es lo mismo que la muestra Que todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mi no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros Agachis los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me sueles Dime, dime que tú quieres Tú quieres sexo en verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o los hoteles Se te confundes no me tires Que yo dejo la vida que traigo por ti